Bienvenidos a las actividades de la Universidad de Costa Rica. Les contamos que para la próxima semana la Escuela de Artes Musicales tiene preparado un recital llamado Con Voz Festiva, que contará con la participación de varios artistas reconocidos nacionales y usted podrá disfrutar de esta actividad de manera gratuita. Se llevará a cabo en la Sala Cuyel a las 7 de la noche. Así mismo les contamos que el próximo jueves 14 de agosto se llevará a cabo la competencia Robotic Fest 2014. Usted puede participar de esta actividad de manera gratuita y puede darse la vuelta a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y visitarlos en la Sala de la Escuela de Estudios Generales. Por último, le recordamos a los estudiantes de la UCR que está próximo la venta de Marchamo para el segundo ciclo lectivo. Ustedes pueden hacer la inscripción a la venta de este Marchamo a través de la página en marchamo.cr.ac.cr ¡Gracias!